En primer lugar, hice las reuniones con todos los subsecretarios, directores generales, directores de cadaria, para que me comentaran en qué proyectos están, cómo funcionan, hacer un diagnóstico y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Lo que me encontré con el Ministerio, que hay recursos humanos muy buenos, muy bien preparados, yo digo que es un Ministerio técnico-político, le dijo yo vengo a la parte política y necesito la parte técnica sí o sí en un Ministerio donde me tengo que apoyar mucho en la parte legislativa y sobre todo las reglamentaciones, y para eso están ellos. Y hay un recurso humano muy bueno, no sólo en lo que es la parte de las oficinas, sino todo el territorio, guardaparque, guardabosques, guardafauna, todo el sistema tiene gente muy comprometida con la ecología y con el ambiente en misiones, y eso ayuda muchísimo. Entonces estamos trabajando en forma conjunta, y lo estoy visitando, también estoy viendo las necesidades, nosotros sabemos que hay necesidades, pero tratamos, como dijimos, en momentos difíciles, de cómo podemos ir haciendo un esfuerzo compartido y llevar a la mejor solución. Bien, este, perdón, digamos, tiene equipo, equipo que igual se está conformando todavía, pero en su mayoría los que están. Sí, sí, se están conformando, algunos que se han retirado o cambiaron de lugar, lo estamos cubriendo y la mayoría permanece dentro de sus funciones. Y eso también potencializó porque ya están todo el día a día y conocen bien. Tiene equipo y ahora los objetivos, digamos, el primer objetivo me parece que lo trazó el gobernador cuando fueron a entregar uniformes, creo que el último, anteúltimo día del año pasado, que dijo en profundidad exactamente, inteligencia ambiental, es decir, mucha prevención apoyado también en las nuevas tecnologías. ¿Cómo es esta idea? Bueno, Oscar, desde el primer día que me llama y me convoca para ser Ministro de Ecología, me pidió en principio dos objetivos muy fuertes. Uno, el tema de la prevención y tener tecnología para que podamos trabajar rápidamente y llegar antes del hecho. Entonces, patrullaje es permanente y apoyado con la tecnología. Para eso nos comunicamos con Marandú, Marandú está haciendo la conectividad en todas las delegaciones y también los parques provinciales para tener una comunicación rápida. Yo comentaba que si nosotros vemos un movimiento de maquinarias que van hacia un monte, nosotros ya tenemos que saber si ese equipamiento que está trasladándose a un monte tiene todos los permisos, si tiene un plan de manejo del bosque y no llegar tarde, como dice el gobernador, una vez que tumbaste el árbol ya llegamos y se perdió 300 años o 400 años de historia de ese árbol. Claro, porque cuando, convengamos esto, para que se desmonte necesitan maquinaria. Esa maquinaria se transporta sobre camiones en la ruta. Es decir, cuando encontrá un camión con una máquina encima, pararlo al camión ahí hacia donde va y constatar. Y automático. Este es el primer paso. Este es el primer paso. ¿Otros? Y otro también que me pidió que va a estar como herramienta complementaria, lo que veníamos hablando, es que tengamos la guía electrónica, que hoy tenemos la guía y el remito electrónico de extracción de madera. Cuando se hace un plan o un manejo de bosque, se confecciona una guía. En esa guía se pone la cantidad de metros cúbicos de tal variedad, de tal especie, diríamos, del monte, que se van a extraer, porque ya se hizo un plan de manejo, fueron los técnicos del ministerio, revisaron, miraron, marcaron, ahí se le habilita a poder hacer la extracción. Eso todo está dentro de lo que es ordenamiento territorial y son áreas marcadas en misiones, porque hay una ley que la ampara para poder hacer ese aprovechamiento. Una vez que tengamos eso, nosotros estamos trabajando con lo que es el SAC-B4, que es el Sistema de Administración Verificación Forestal, donde va a estar en un sistema informático y nosotros vamos a poder verificar y automáticamente se va a ir desapareciendo el manual. No va a ver, entonces llega un camión y ya vamos a ver si ese camión que se está trasladando, porque uno tiene que poner qué mecánica va a usar, cuál es el camión que va a transportar, la patente, todo. Entonces ya vamos a estar verificando si efectivamente está. Y también agregamos y complementamos algo que nos faltaba, y la dirección de voz que nos estaba diciendo, es un sistema que va a estar en aplicaciones móviles de celulares, en donde se llama Código R, que complementa a este, que es identificar el bosque, georreferenciar el árbol, cargarlo con la especie y con todo, y automáticamente le genera también lo que es un remito digital, cuando va trasladando esa madera, automáticamente se saca una foto al camión, se lo envía a la red y sabemos si está autorizado. Es decir, que cierran tecnológicamente. Si detienen un camión al costado de la ruta, sacan... Marcelo va, saca la foto, envía por internet, que va a haber una dirección que va a poder mandar, automáticamente estamos sabiendo si ese camión está autorizado a poder transportar. Si no está autorizado, automáticamente, el departamento de control avisa a la patrulla para que lo retengan. Es decir, se van a apoyar también en la participación ciudadana, para que denuncie. Si uno muchas veces va en la ruta, ve esos camiones cargados con unos rollos increíbles, pero no sabe ni a quién llamar, ni a quién preguntar. Esto va a estar apoyado con la participación ciudadana. Es más, ya estamos recibiendo, nos mandan videos, nos mandan fotos. Por ejemplo, hace muy poco en la zona sur se hizo un operativo, porque un vecino denunció, nosotros recibimos, la policía fue, contactó, pidió el apoyo a la arqueología en forma conjunta, se hizo el operativo, el secuestro de las maderas que estaban... Efectivamente. Y no había ni un plan de manejo. Eso ya está secuestrado. Ah, increíble cómo continúa esto, ¿no? Y cómo continúan presionando sobre la selva misionera y sobre el bosque misionero, digamos, para la extracción nobilizada. Tal cual, pero con todo este sistema electrónico que nos pide el gobernador y que ya muy pronto lo vamos a poner en funcionamiento, creo que se va a minimizar. Bueno, eso le quería preguntar. ¿Qué plazo, en qué tiempo cree que van a poder implementar? Yo le pedí como objetivo la primera semana de febrero ya estar poniendo en prueba. Después, obviamente, va a haber uno o dos meses. Por supuesto, un proceso de ajuste. De implementación y ajuste, claro. Pero yo creo que la decisión que se tomó, que la primera semana de febrero nosotros podamos estar ya, sí, implementando esto. Ahora, iban a hacer una prueba piloto con la Nación en Yabotí sobre el uso de estas tecnologías, digamos. Sí, pero dejamos por la cuestión de que se ensambla el código R con el sistema de verificación. Entonces, ahora lo vamos a probar. Podríamos haber probado en forma conjunta, pero solo lo que es el sistema de verificación. Y yo dije, ya aprovechemos y hagamos todo junto. Todo junto. Todo junto. O sea, y la idea es hacer todo junto a partir de febrero. A partir de febrero que ya empieza a circular. Más tardar, mediados de febrero, que ya tengamos implementado y con una resolución que todos los que van a empezar a mover madera tenga que estar en el sistema. Bueno. La verdad que es un gran desafío, ¿no? Sí. En una cuestión tan compleja que hay que cuidar. Hay que cuidar la selva misionera, porque además es parte de nuestro patrimonio, digamos, hasta de nuestra cultura misionera. Hay que cuidar el agua, pero hay que cuidar el desarrollo humano y que la gente pueda producir. Además, en un contexto de cambio climático. Es decir, la gestión ambiental es tan compleja hoy con tantos factores, que van a tener que hacer un trabajo, bueno, con tecnología. ¿Cómo cuidar todo eso, digamos? ¿Cuál es el componente para cuidar todo esto? Bueno, lo bueno, como vos hablaste, que hay una participación ciudadana y una conciencia ciudadana en cuidar. Y nosotros del Ministerio tenemos que dar respuesta rápida a esa ayuda que nos están haciendo, porque también son los que están cuidando el ambiente y nos llaman, nos mandan, nos informan. Nosotros tenemos que actuar rápidamente. Claro, porque si no la gente se frustra y después deja de denunciar. Digamos, pasan cinco años y nunca tuvo una respuesta. No hay respuesta y dice, ¿para qué vamos a enviar un pedido si no tenemos respuesta? El otro tema, que lo que vos decías, en la convivencia entre el ambiente, el bosque, el agua, son los manejos que tenemos que hacer del suelo. Para poder entrar en un área que está dentro de la ley y que podemos cambiar el uso o podemos hacer un monte sustentable, se genera un expediente y tenemos que darle pronta respuesta. Para eso ya hablamos con la gente de Marandú, que tiene un sistema, en donde le pedí para que hagamos todo sistema electrónico de expedientes. Todo digital, hoy el mundo es digital. Y esta semana vamos a tener la primera reunión, porque ellos ya tienen desarrollado un porcentaje bastante avanzado de lo que es expedientes digitales. Nosotros, como Ministerio de Ecología, tenemos que ser los primeros de papel cero. Entonces, lo que le estoy pidiendo, lo que le estoy pidiendo es que también tengamos la firma digital. Entonces, con eso vamos a evitar un montón y van a poder trabajar en forma paralela todos los departamentos, porque va a estar digitalizado. Entonces, vamos a tratar de achicar lo máximo que podamos los tiempos de los expedientes y los pedidos que hacen consultoras ambientales o consultores que están haciendo los trabajos de manejo de bosque para poder dar la respuesta y tener esta... Yo quiero ser, desde el Ministerio, no un enemigo de la gente, sino un amigo y un socio de todos. Acá tenemos que ayudarnos entre todos. Si cada uno hace su parte bien, vamos a tener y vamos a conservar este 72% que todavía tiene emisiones de lo que es la selva paranaense original. Y eso es muy importante y muy valioso para la humanidad, no para los misioneros. Y para después buscar, si se preserva esto, poner en valor, y además valor económico en favor de emisiones, digamos. Bueno, eso fue una de las cosas que hablamos del COFEMA. Así que tenemos una ley de bosque y que los recursos no llegan. Entonces, le decía, ¿cómo podemos a un productor que hizo un manejo, que está cuidando su bosque y no le damos un sostento o algo para que siga conservando, lo va a terminar vendiendo o lo va a destinar para otro lugar? Entonces, no queremos eso. Si hay una ley, queremos que los fondos llegan rápido para poder subsanar esta cuestión económica. Y en ese sentido, el Ministro de la Nación le dio la directiva al Director Nacional de Bosque que ya empiece a liberar lo posible los fondos para que no tengamos esta complicación. Bueno, le quería preguntar también, vía ley, en esto de la inteligencia ambiental de la que habló el Gobernador, el uso de las nuevas tecnologías, también hay un factor muy importante que es el recurso humano, digamos. El recurso humano en territorio, recorriendo los guardaparques, ¿cómo van a compatibilizar el trabajo? ¿Qué está pensando hacer, digamos, en ese campo? Bueno, yo tengo un diagnóstico de lo actual. Primero, estamos arreglando los móviles que hay, estamos dando que tengan conexión lo que es la conectividad, le estamos de recurso para que se puedan mover, entonces con eso ya empezamos a tener una presencia territorial mucho más fuerte de lo que estábamos teniendo. Entonces, primer impacto. Y llegar también cuando uno denunció y llegamos al lugar y estamos contratando. Sí, tomo el caso de ustedes. Yo veo tapa al diario, Misión Online, denuncia que han desmontado hasta la margen. En San Vicente. En San Vicente. Lo cuento para la gente que lo sabe. La semana pasada, unos vecinos denunciaron en San Vicente que un desmonte llegaba hasta el arroyo sin preservar la faja, que por ley debe ser tres veces el tamaño del arroyo, la faja natural, digamos, y tener árboles, montecitos a la orilla del arroyo para que el agua no se escurra hasta el arroyo, digamos. Y los vecinos denunciaron que no, que ahí había un desmonte que llegaba hasta el agua misma. Correcto. Bueno, ahí automáticamente, cuando veo esa noticia, paso a la dirección de inspecciones de bosque, fueron e hicieron la contactación, que vamos a pasarlo mañana, para que ustedes vean, y se hizo todo el seguimiento satelital de cómo actuábamos y llegamos al lugar. Esa presencia también vieron productores que llegó a Ecología, que estuvo a Ecología, que fue, verificó, contactó con un georreferenciado, con las fotos satelitales, ya mostró una presencia y los inspectores dijeron, todo el vecindario, ya dijeron, mirá, Ecología está presente, no se puede joder. Y saben que las multas que se aplican son muy caras. Entonces también hace una presencia que uno tiene que hacer que se cumpla la ley y los productores o los propietarios también van a cuidarse un poco más. Bien. Bueno, mañana vamos a esperar a ver qué conclusión llegó. Lo que quiero decirles es que además, si uno empieza a mirar, a veces son repetidos los casos, los lugares en la provincia donde pasan cosas, ¿no? Y generalmente son los mismos. Y generalmente son los mismos. Sí. Que están finalmente en el negocio de la extracción ilegal de madera. Sí. Bueno, todo eso, por eso estamos... Después de hacer una reunión en la zona, estos días vino un intendente y me comentó la situación de su lugar, que son productores chicos que viven de eso, pero también me pedía, por eso que me junté con Martita Ferreira, con Sebastián del Agro, para trabajar en forma conjunta y darle esto que decimos, una sustentabilidad a la familia. Bueno, claro. Por un lado tenés el trabajo que viene a hacer el pequeño productor y la familia agraria, digamos. Sí. Después el trabajo con el Ministerio del Agro, que tiene que ser todo el productor agropecuario de nuestra provincia, agrícola. Y por el lado está el cuidado medioambiental que tiene que preservar la ecología. Es decir, cómo trabajar esa complejidad. Bueno, y ahí nos juntamos y estamos planificando para estar interactuando con cada una de las áreas, pero llegar rápido. No podemos demorar. La demora en esta toma de decisiones y darle una solución a un productor hace que si nosotros demoramos mucho terminamos en una situación peor, que es la que no queríamos nadie. Sí, sí. Entonces, hubo una buena voluntad, hay buenas acciones, pero si llegamos tarde no podemos cumplir con ellos. Entonces vamos a ser lo más rápido posible. El llegar rápido va a ser esto con las nuevas tecnologías. Sí, sí. El llegar. Y vamos a ver en la semana qué tiempo, porque también tengo que mirar eso. Marcelo, yo estoy mirando qué tiempo nosotros podemos achicar el expediente. No podemos tener expediente que esté en tres años. Sí, sí. Entonces tenemos que achicar lo máximo entre todas las áreas técnicas que estén involucradas para hacerlo lo más rápido posible. Porque también hay que contratar que no es solo escritorio. Hay que ir a un monte... Bueno, eso es decir, el expediente una vez que ya está. Sí. Ahora, hay una cuestión previa, ¿no? Esto justo está por decir. Llega, viene un informe, todo el manejo, pero uno tiene que ir a contactar en el lugar. Sí. Uno irá a contactar para aprobar el proyecto o el plan de manejo y después hay una parte muy importante que estábamos hablando con la gente que se está involucrada en el expediente. Está bien, se aprobó el manejo. El control. El control. El control. El control de que se haga. Entonces tenemos que ir a controlar. Listo. A partir, vamos a poner este plan de manejo, usted está autorizado de marzo empezar a trabajar. Sí, sí, sí. Cuando empieza el programa, nosotros vamos, tenemos que estar en el lugar. Para eso es hacer un seguimiento que no se exceda a lo que nos mostraron. Claro. Que ese otro es el problema que tenemos. Entonces yo le decía, hagamos como una auditoría ambiental para que vaya a ver que el plan de manejo que se presentó y que se aprobó el ministerio, se está cumpliendo. Se está cumpliendo, claro. ¿Sí? Muy importante. Está hecho el plan de manejo y después nadie va a ver cuál fue el resultado. Y queda casi lo mismo. Bien. ¿Qué va a pasar con el campo San Juan? Bueno, finalmente. Recordemos la gente que la reserva San Juan, la entidad binacional Yacirita, se lo cedió a la Nación para la creación de un parque nacional en la época del gobierno de Macri. La provincia se opuso fervientemente. El ex gobernador Pasalacua instruyó al fiscal de Estado para que Misiones se oponga que parte de su territorio sea cedido a la Nación. El gobernador Oscar Herrera sigue en la misma línea. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, cuando tuvimos la primera reunión de COFEMA que fue presidida por el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, tuvieron después todas las comisiones y en un momento de las comisiones yo planteo el tema de lo que es y la subsecretaria también el tema Campo San Juan. Y fue unánime, eso no puede ser, dice, y bueno, tiene que, primer paso para que sea parque nacional la provincia tiene que ceder, ahí tengo el hombre técnico que le dicen ellos, la jurisdicción a la Nación para que sea un parque nacional. Y eso por ley provincial. Por ley provincial. Que ni salió ni iba a salir. Tal cual. Entonces, cuando me dicen eso me da una tranquilidad porque por más que le cedan las tierras, le pueden ceder las tierras pero no la jurisdicción. Y si no le cedes la jurisdicción no puede ser parque nacional. Por lo tanto ya tenemos una ventaja muy grande porque sé que la decisión del gobernador Oscar Herrera, del presidente de la legislatura y del ex gobernador de la provincia y todo un conjunto de los misioneros, eso tiene que ser de los misioneros. Sigue siendo los misioneros porque está dentro de la jurisdicción misionera. Así que esto te digo, ayer, fíjate vos, eran las 12 menos 10 de la noche Florencia Gómez la subsecretaria de gestión interinstitucional me estaba comentando y que ya le dio instrucciones para ver cómo era el tema del AIVI. Pero para que una tranquilidad y sabe que eso lo transmití también a Oscarra. Claro, está alineada el interés de la provincia y está alineada esta vez con el apoyo nacional en que esto se preserva en misiones. Sí, así que es una alegría y lo transmití rápidamente que salí de la reunión lo pasé a Oscar en la información y bueno, después los medios también replicaron que me hicieron alguna entrevista pero anoche te digo, 12 menos 10 de la noche 12 menos 5 seguíamos chateando para ver el tema porque se publicaron virtualmente y llega. Sí, sí, enseguida. Llegan por todos lados se está chequeando y me dijo Mario te vamos a dar esta tranquilidad para que pueda ser un parque nacional se debe por ley provincial ceder la jurisdicción de ese territorio a la nación y eso no lo vamos a hacer. Bueno, fantástico. Creo, ¿no? Yo creo que sí porque es una decisión política. Claro, claro, absolutamente. Y finalmente vi y leí en estos días que largaron un tapir. Miguel, un veterinario que estaba en el Puma en el Parque Provincial del Puma es una historia larga escucha que había personas que querían vender un pichón de tapir él se acerca hasta a una comunidad empezaron a hablar y rescatan que se lo apoda Lulú cuando tenía cuatro meses se lo crían se lo conserva acá en el Puma cuando llegó la edad le pregunté a Miguel cuando empieza a procrear si está en hábitat natural a los dos años y medio si está en cautiverio a los cuatro años está justo cumplió cuatro años hace muy poquito entonces el viernes hicimos el traslado arrancaba a las doce de la noche fueron los veterinarios fue Miguel y se lo pasó bueno, primera terrestre después hay que pasar a una isla a la isla Palacio y después se lo liberó y la verdad que fue un acontecimiento espectacular único y sobre todo los guardafauna los guardaparque las instituciones que nos ayudan a conservar los lugares estaban muy emocionados porque es una hembra se sabe que en el lugar hay un macho así que se puede ir teniendo más crías ahí obviamente que también uno es real estamos en la naturaleza esperemos que no nos parezca un yaguareté decíamos porque es un bicho grande este yo digo un bicho no pero es un el tapir lulú es grande yo creo que se va a conseguir más animales y crías de él de lulú y vamos a poder ver algo muy lindo sinceramente te tengo que decir vuelvo a repetir veo gente muy comprometida del ministerio de los tres sectores digo guardafauna guardabosque guardaparque que cuida nuestra naturaleza increíble Marcela pero es increíble como quieren y como tienen adentro y que cuidan y están atentos se llaman se comunican entonces hay que darles apoyo y Oscar le está dando le está dando porque ya demostró darle equipamiento darle herramienta darle moto vamos a conseguir recursos dijimos de donde sea me están ayudando ellos a buscar ONG en donde se consiguen fondos Verónica Derna ex ministra me pasa datos Mario tatate con esta persona es decir yo creo que hay un compromiso de los misioneros muy fuerte por eso no quiero dar un solo pero estoy dando el nombre de algunos que me están pasando datos las ONG que se me acercan y me dicen nosotros estamos dispuestos a ayudar con usted y con el ministerio y vamos a trabajar en esta línea los colegios tanto de los ingenieros agrónomos como ingenieros forestales se nos reúnen y dar toda idea para que Misiones siga conservando este patrimonio natural y de la humanidad hoy vos hablabas del cambio climático y escuché una palabra y que es cierto en la nación el de San Juan dice olvídense de cambio climático estamos en una crisis climática claro ya cambió el clima hoy estamos en una crisis ¿sí? y entonces tenemos que atacar esa crisis rápidamente con acciones muy importantes y de ahí donde el ministro de la nación dice yo vengo de hacer política voy a hacer política pero no política partidaria política ambiental tenemos que tomar decisiones los políticos para que esto realmente cambie para bien y no seguir avanzando y superar la crisis y más en este tiempo de crisis hídrica que estamos teniendo es la conservación de las fuentes de aguas y de las vertientes pues nosotros vamos y metemos pozo perforado primero el monte infiltra y mete agua hacia el suelo entonces también tenemos que tratar de controlar a lo máximo que podamos son las donde nace y son las vertientes y hay un programa nacional y vamos a trabajar en eso en la conservación de esa fuente de agua para que empiece a llegar el agua a las barroyos yo estaba mirando un puerto acá en profundidad el chorrito caía en el salto y yo le pregunté ¿por qué? ¿qué pasó? para arriba se deforestó no se cuidó la fuente de agua bueno primer lugar vamos a ir para arriba vamos a hablar con los vecinos vamos a recuperarlo bueno dijo algo más que es la perforación hay que ver cómo se está haciendo la perforación en Misiones eso también ya hablamos con el Instituto Misionero con la gente de Aguas Misioneras que tiene que haber un registro que tenemos que controlar tenemos que hacer referencial y lo vamos a hacer porque el ministerio también tiene un registro de pozo perforado claro hay que hacerlo hay que controlarlo hay municipios que fue público que intentaron hacer perforaciones intentaron instalar una bomba para extraer el agua se rompió y la bomba quedó allá abajo y está la bomba y taparon el pozo y chau chau y ahí fuente de contaminación absolutamente entonces todo eso queremos también porque nosotros miramos y vemos yo siempre digo nosotros vemos el monte pero el agua tenemos que tener en cuenta que tener en cuenta que tener en cuenta